Arthur Charles Clark escribió, la única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarnos un poco más allá de ellos hacia lo imposible. Según la ley de Peters, todo ser humano es capaz hasta que alcanza su nivel de incompetencia. Superar nuestros límites nos lleva a no saber cómo seguir creciendo. Por ello, considerar nuestra vida exenta de la dirección de Dios es garantizarnos la incompetencia cuando lleguemos a alcanzar nuestros límites. Por el contrario, en las manos de Dios seguiremos descubriendo y explorando las nuevas fronteras de lo posible y aún podremos atrevernos a seguir creciendo, aventurarnos un poco más allá hacia lo que resulta imposible para nosotros, pero que para Dios sí que es posible. El secreto del crecimiento sin límites se basa en el principio de la humildad. A nuestra llegada al nivel de lo inexplorado no podemos alardear de lo que ya sabemos y tratar de aplicarlo inmediatamente, sino reconocer que estamos en el piso de nuestro próximo nivel y que nada de lo que sabemos es aplicable inicialmente. Se trata de comprender y aceptar que no sabemos y que no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Alcanzar nuestro techo no es malo si somos lo suficientemente humildes como para comprender que estamos comenzando un nuevo nivel y que somos novatos en esta nueva realidad. Nuestro techo es el puente para seguir creciendo. Encontrarnos en el piso de un nuevo nivel de crecimiento requiere aceptar que tenemos que comenzar a construir nuevas cosas, que lo viejo ya no nos sirve, por lo menos como hasta ahora, que necesitamos revisar las herramientas que hemos usado y explorar distintas formas de usarlas en la nueva realidad. Nuestro techo representa el límite de nuestra capacidad, aquello que nos frena, el final de una etapa. En todas las áreas de nuestra vida siempre descubriremos nuestro techo, ya sea en lo económico, en lo intelectual o en lo emocional. Siempre alcanzaremos nuestra cima y a partir de ella solo nos queda descender. En todo recorrido hay un techo y no es un castigo ni una puerta que se cierra, se trata de un límite inevitable al que tarde o temprano vamos a llegar. Todo crece pero llega un momento en el que aparentemente ya no podemos hacer nada más. Sin embargo, detrás de ese límite y por encima de ese techo Dios nos ofrece la oportunidad de seguir creciendo, de explorar nuevas cimas. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.